Hola amigos, quiero mostrarles este cactus que me encontré hace dos días tirado en la calle y dije no, yo lo voy a juntar y miren, ya le quité varios, estaba más grande y a ver si no se me muere, lo voy a sembrar en la tierra y este va a ser mi planta rescatada vean que bonito, no se como se llame, ni que variedad sea ya que lo tenga sembrado se los mostraré, ojalá que no se me muera, gracias hola amigos, les quiero mostrar mis cuyos tienen cuatro días de nacido y ya comen esta es la mamá y este es el papá y 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